Vamos allá. Tu fruto ha dado y desde hoy algo ha encertado, he roto todos mis poemas, mi tristeza sin de pena, no he pensado y sin dudar, no he pensado. Ayúdame, te habrá ayudado, yo no he soñado, venimos de la vida, venimos de otro mundo, venimos a tu lado. Ya no persigo sueños rotos, los he conocido con el hilo de tus ojos. Te he cantado, al sol me acordé, me inventaron. Ayúdame, te habrá ayudado, yo no he soñado, venimos de otra vida, venimos de otro mundo. Ayúdame, te habrá ayudado, venimos de otra vida. 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 Gracias. 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 Gracias.